Gracias por ver el video. Y además Victoria Rufo, ¿qué está pasando con la Queen? Aunque aún no te conozco. Ay, no, otra vez está fallando. Ay, bueno, ahorita se conecta Edwin Palencia. Este, esa tecnología, ese internet de las cosas que falla y que ni modo, ni modo, hay que aguantar. Oigan, vayan dándole me gusta al programa de hoy. Vayan votando en la encuesta. Vayan perdiendo el control y la razón con sus comentarios. Muy emocionados, por supuesto, siempre de tenerlos, de tener sus comentarios. Y vamos a ver si ahora sí, Edwin Palencia. Edwin Palencia, ¿estás ahí? A ver, no, no está. Y tenemos mucho de qué hablar. Ya vieron un pequeño avance de lo que hablaremos, por supuesto. Hay buenas, malas noticias. Hay unas anécdotas polémicas que están compartiendo, etcétera. Así que los invito a que nos acompañen en la siguiente transmisión. ¿Ya me escuchas, Edwin Palencia? No, ya se volvió a ir. Ok. Ay, no, es un, es un jugar, muchachos. Es un jugar con el internet. Lo han estado viendo con todo el tema del producer también que, que ha estado desde lejos, ¿no? Y es que la tecnología puede ser la mejor aliada y nos puede dar la oportunidad, por ejemplo, en este caso, de que en dos diferentes países tengamos un enlace y hagamos un programa juntos, ¿no? Que está, yo no conozco ni siquiera El Salvador, no conozco a Edwin en persona, pero podemos hacer esta colaboración y podemos estar conectados de una manera bien chila. Y eso está padrísimo y esa es una cosa que la tecnología nos regala, ¿no? Pero también existe que cuando no se quiere, la tecnología no quiere copelar, pues, ¿qué hacemos, no? A ver. Eh, ok. Dice Silvana. Oli, por favor, saluda a mi hermana Andrea, que te ve diario desde Lafayette. Yo te saludo desde CDMX. Oli, Oli, a la hermana Andrea, que es hermana de Silvana. Oli, Andrea, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo de que no? A ver. Dice, hola, me gustó mucho la versión de La Madrastra con Angeli Caragón. Se llamaba diferente la novela, ok. Sí, Carmen, se llamaba Vivir un poco. Y sí, es una joya, ¿eh? Es una joya, 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 joya. Dice Rubén Jiménez Veneno. Amo al producer. Es mi crush. Uy, chico, un largo, una larga fila, ¿no? Larga fila de gente que tiene su crush con el producer. Dice acá, Luz Bell, mi novela favorita de Victoria es Simplemente María. La primera novela que vi en mi vida. También me gustó mucho. Abrázame muy fuerte. Y La Madrastra. Es que es la pregunta, que cuál es su telenovela favorita de Victoria Rufo. Si Victoria o La Madrastra. Entonces, vayan votando. Mientras hablamos, por supuesto, de Ariadne Díaz y José Ron, que ya salieron estas imágenes, que son las primeras imágenes de esta pareja de telenovela de Papás por Conveniencia. Papás por Conveniencia es una nueva producción de Televisa donde volveremos a ver a la pareja de José Ron y Ariadne Díaz. José Ron y Ariadne Díaz, después de La Mujer del Vendaval, volverán a estar juntos en una telenovela. Y estas son las imágenes, ¿verdad, Edwin? Que estas imágenes son las que están circulando de la telenovela de Papás por Conveniencia, ¿verdad? Yo ya te podré escuchar, creo, Edwin Palencia, pero nos eleva el internet al buen Edwin. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Sí o no? No, no, no me escucho. Bueno, entonces Papás por Conveniencia ya están, han revelado más elenco, vi que también va Chorlin. Y en el caso de José Ron e Ariadne, pues son la pareja protagónica y ahí los estamos viendo en pantalla. ¿Qué tal? Oigan, por cierto, a los que preguntan por el producer, el producer no está el día de hoy, pero bueno, es porque ya está intentando regresar. Dice Princesa Susy, ni loca tendría una amistad con un ex. Y es que hay que recordar que no solamente fueron pareja de telenovela, fueron pareja en la vida real, así como lo escuchan. Dice acá Lupita Oblea, Alexito, la pareja protagonista de Papás por Conveniencia me encanta. Leticia Sastre, Ariadne Díaz estuvo en el Baby Chowar de José Eduardo Derbez. Ok, dice acá, ya votea, a mí me gustó más de Victoria Rufo, Victoria. Eso. Acá dice Sonia Noreña, amo al producer. Acá dice Alexis Sánchez, el internet lo amamos y lo odiamos a la vez. Pues sí, tienes toda la boca llena de razón. Entonces, bueno, déjenme, aguántenme tantito. Aguántenme tantito. Aguántenme tantito que a ver, estamos intentando reconectarnos. Y, ok, vamos a ver qué más dicen acá. A ver. Gracias Rubén Jiménez, lo que dices es que amas este programa y que, bueno, consideras que soy muy talentoso. Muchas gracias. Gracias por ese comentario tan lindo. Saludos desde la capital sonorense. Nos saluda Guadalupe. Dice Noé Murataya, me encanta esta pareja y ya tenía ron rato sin estar en tele abierta. Claro, porque hizo el gallo de oro y también la de la mujer del diablo. Tienes toda la razón. Violeta Rangel dice saludos al mejor programa de farándula. Muchas gracias. Janet Galván dice, Alexis, ¿sabes algo de la casa de los famosos México? Ayer revelé en exclusiva y han dado circulando ya retomándose en muchos medios de comunicación. Revelé en exclusiva que la primer confirmada que yo tengo y que, que me contaron para la casa de los famosos México 2, pues es nada más y nada menos que Ninel Conde. Ninel Conde sería la primer confirmada que va en la segunda temporada para la edición de México. Ahorita vamos a platicar mucho más de los reality shows y de un posible Big Brother en, en, en este, un posible Big Brother en televisión azteca, etcétera. Está interesante, ¿no? Está interesante esto. Y bueno, ahora vamos, 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 vamos con Gloria Trevi. Ustedes recordarán cuando, Gloria Trevi hizo la telenovela Libre para amarte, ¿no? Hizo esta telenovela de Libre para amarte y mucha polémica en aquel momento causó porque la gente se preguntaba que si Gloria iba a dar o no besos con la pareja y al parecer no, al parecer no estaba dando besos de telenovela porque era algo que no quería hacer. ¿Me escuchas ahora si Edwin? ¿Sí me andas escuchando? Ahora sí. ¿O no? Ahora sí. Ah, ok. Perfectamente. Estamos hablando de, de la, de la Trevi, de que no quería dar besos en su telenovela y que ahora Roberto Tello, el coreano, pues habla de cómo se vivió la experiencia de esta protagonista sin besos y cómo ellos, como equipo de producción, cómo lo vivían. Mira, vamos a escucharlo porque Inés Moreno entrevistó a, a, a Roberto Tello, el coreano, y esto fue lo que dijo. Una vez, estando en Cancún, de las primeras escenas de la telenovela, se montó una, una, pues una escenografía impresionante y todo eso. Eso fue muy chistoso, eso fue la primera vez y ya no hubo. Y entonces, pues ya, era la escena, Santa Marina con ella, y le pide matrimonio, y entonces ya la escena así de, sí, mi amor, ay no, no puedo, no puedo, perdónenme, perdónenme, oh, qué lejos. Y entonces nosotros teníamos, o sea, Ángel y yo, pues qué caminar, desde el muelle donde estaba en Cancún hasta donde estaba la cabina, era como, no sé, como 500 metros, ¿no? No manches, a ver, veamos a hablar con ella y yo. Mira, Gloria, que así, que asado, bueno, ahora qué, ya lo voy a hacer. Viene, ya viene, ya viene, ay, no puedo, oh, que la canción. ¿Y qué decía Santa Marina? Pues nada, pues es que, mira, nosotros, los que tenemos muchos años dentro del medio, creo que nos volvemos más pacientes, porque entendemos, y en el caso de ella, repito, no sabemos si lo que sucedió o no sucedió, no lo podemos saber, pero tampoco lo podemos juzgar. Ok, muy respetuoso este Roberto, pero yo supongo que para el equipo fue muy complicado, ¿no? O sea, como equipo de producción debió ser súper difícil. Sí, no, pero, te lo he entendido, si yo estoy equivocado, que yo habría como que, si lo puso en el contrato, no te digas, para hacer esta telenovela, que no es nada de... Oye, Edwin, te escuchas muy mal, de hecho, te veo difuminado en la pantalla, por eso no te he puesto en la pantalla, te veo difuminado, y te escucho como robot, si quieres, vas a tener que volver a entrar, porque no, no, no está bien conectado. Ok, me haces una seña, este, y bueno, el demasiado nos envía un super chat, que está en pantalla, dice, me quedo con corona de lágrimas, es mi favorita, ok, de la Queen, de la Queen, de la Queen, dice acá, María de Los Ángeles Fritz, dice, se les quiere, faldilludos, saludos desde Atlanta, muchas gracias, Alex, ya devuélvenos a las telenovelas, a Cepeda, a Ronnie, a Daniel Arenas, y dejen descansar a Matías Novoa, y yo, ¿por qué, Antonia? Pues si yo no soy productor de telenovelas, a ver, a ver, creo que ahora sí, ya te voy a escuchar perfecto, ¿cómo andas? Edwin, hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿me ves, me escucho bien? Eh, no, no te veo correctamente, y tampoco, o sea, tampoco te escuchas bien, ay, ay, esa tecnología nos trae, de un complicado, la última semana, de un difícil, muchísimo, no sé qué pasa, porque siempre me he conectado así, normal. Pues sí, quién sabe qué, a lo mejor será el eclipse, será el eclipse, chicos. Creo que dejó mal el teléfono, todo, el micrófono, el Wi-Fi. Sí, porque no, 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 no te ves bien, no sé si me ve como. No voy a hacer. Sí, vas a tener que salirte de nuevo, porque no, no te veo, no te veo bien. Oigan, vamos con Ernesto Gómez Cruz, ya ven que, lamentablemente, Ernesto Gómez Cruz murió este fin de semana, y entonces, lo que se está diciendo, entre las notas que se han platicado, pues es que, doña Carmen Salinas, que trabajó muchos años con, con don Ernesto, en la obra de aventurera, pues, fue sumamente solidaria, y realmente lo ayudó muchísimo, en una etapa en donde ya don Ernesto no tenía, económicamente no estaba en un buen momento, y entonces, doña Carmen lo ayudó mucho, estuvo con él siempre al pendiente, qué difícil debió ser para, para don Ernesto Gómez Cruz, cuando murió doña Carmen, no, porque al final de cuentas, pues, se queda desprotegida, se queda desprotegido, y se queda sin este apoyo, que más que económico, yo creo que era un apoyo moral, era un apoyo moral, muy importante, el que le daba, este, el que le daba, a, a don Ernesto Gómez Cruz, doña Carmen Salinas, lo cual, de verdad, me parece a mí, que habla muy bien, y que, es cuando se deja un legado, en todo sentido, ¿no? porque pues, de doña Carmen, dejó un legado, en el medio artístico, todos recordamos, y todos sabemos, quién fue, doña Carmen Salinas, y entonces, también deja como este, este grato sabor, a la gente que convivió con ella, a la gente que la conoció, y a la gente que recibió, muchas veces, la ayuda de doña Carmen, la última vez que, por ejemplo, Aventurera visitó Ciudad Juárez, doña Carmen Salinas, prendió la televisión, ese día, prende la tele, y ve, en los noticieros locales, ve una nota, de una familia, que, que estaba, que no tenían, en su casa, no tenían este, pues ni para comer, y no tenían, menos para construir, menos para que no sé qué, y entonces, ella dice, comuníquense con la gente, con esas personas, y las voy a ayudar, y así lo hizo, o sea, en una visitita, que dio Juárez, a traer la obra aventurera, ella lo hizo, y así fue, muy solidaria, y fue una buena compañera, con muchas personas del medio, de verdad, muy, 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 muy interesante, escuchar estas anécdotas, de doña Carmen Salinas, en este caso, con don Ernesto Gómez Cruz, vamos a ver, qué mensajes hay, Ernesto Gómez Cruz, tenía hijos, sí, sí, sí tenía hijos, yo vi a una de sus hijas, dar una entrevista ahora, creo que en TV y novela, se me hace, ok, se ve bien, y se escucha bien, dice, falla satelital, por lo del eclipse, las novelas están bien feas, ya que vuelvan las de Azteca, Victoria Rufo existe todavía, la verdad, esa señora siempre da flojera, dice, Legocortos, bueno, una opinión más, que más, hola nuevamente, Alexito y Edwin, me gustan, los dos son geniales, veo varios comentarios que me dicen que a Edwin, ustedes sí lo escuchaban bien, pero yo no, fíjense, entonces esa es la bronca, porque pues no le entendía, hagan de cuenta que se me distorsionaba como en robot, está bien raro lo que ha estado pasando últimamente, no, este, dice acá, es cierto que Eduardo Capetillo lo invitaron, a estar en la Casa de los Famosos México, no sé, no sé, sería cuestión de investigar, y déjenme contarles ahorita de Eduardo Capetillo, Eduardo Capetillo tendrá un concierto, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, y lamentablemente, según la información que está circulando, solo ha vendido el 10% de los boletos, el 10% del boletaje, desafortunadamente, no ha vendido más, el buen Eduardo Capetillo, él tenía una pausa en su carrera musical muy larga, y tal vez por eso, de alguna manera, pues no, no tiene mucho fandom ahorita, no está tan vigente, apenas está regresando al programa de este de los domingos, ¿no? Juego de Voces, que todavía en México no se estrena, se acaba de estrenar, pero en Estados Unidos, todavía obviamente el programa ni se estrena, ni calienta en México, no lo hemos visto, entonces, pues yo creo que son muchos factores, lleva mucho tiempo sin hacer telenovelas, si acaban de repetir Marimar, pero también, pues llevamos mucho tiempo sin verlo vigente, entonces, bueno, pues es una, es una pena, la neta, que no le está yendo bien con su show, porque sabemos la inversión que siempre hay, detrás de un concierto, y en este caso, pues Lalo Capetillo, pues no está jalando mucho, según dicen, el 10% del boletaje, vamos con Victoria Rufo, y Eugenio Derbez, ay, 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 y pleito interminable, ¿no? Este fin de semana, por cierto, hubo un baby shower, para José Eduardo Derbez, bueno, para su pareja, y bueno, Victoria Rufo dijo que nunca invitaría, a Eugenio Derbez a una fiesta suya, pero jura que no es por rencor, Victoria le hizo un baby shower, a su nieta Tessa, y reveló que nunca invitaría, a Eugenio Derbez, a una de sus fiestas, ahora sí te veo bien, Edwin, sí te veo bien, ¿me escuchas? Sí te estoy viendo, y escuchando creo, ¿cómo estás? Sí, ¿verdad? Edwin, Edwin, ok, bueno, le preguntaron a la Queen, si invitaría a Derbez, y dijo, no, para nada, no está molesta con Eugenio, hay que saber separar, y diferenciar, las cosas, fue lo que dijo, evidentemente, tiene dos familias, José Eduardo, tiene un papá, tiene otros hijos, ese papá, José Eduardo, se lleva muy bien, con todos ellos, y, pero dice que no lo invitaría, no son amigos, no son mis amigos, ellos tampoco me invitaron al suyo, a su baby shower, y pues tiene razón, si no le invitaron al baby shower, que prepararon los derbez, como por qué, no, como por qué, ella los va a invitar, así que, la Queen, fue lo que dijo, y, este, y, no, sí, no, sí, 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 no, los que nos están viendo, saben de qué estoy hablando, porque los que nos escuchan, no tienen idea, bueno, vamos a ver, qué más comentarios, hay por acá, venga, venga, dice, tiene razón la Queen, si no se llevan, es incómodo, tener a gente, que no te agrada, en tus celebraciones, dice Soledad, pues sí, tiene completamente razón, creo que si no hay una buena relación, pues no, verdad, Victoria Rufo, hermosa, buena actriz, y que soporte, mi novela, La Madrastra, abrázame muy fuerte, y soporte, dice, María Reina Carmona, sobre sus telenovelas favoritas, de la Queen, ¿qué más? ¿qué más? saludos de una juarense radicada en Atlanta, Georgia, nos saluda Marta Nápoles, hola Marta Nápoles, este, te mando un abrazo, y, este, y bueno, una juarense, una juarense allá, te mando un abrazo enorme, vamos con esta lamentable noticia, que fue la muerte, de una escritora, de telenovelas, lamentablemente, murió, aquí la estamos viendo, otra, ya, que, pues, murió la escritora, Mariela Romero, escritora de telenovelas mexicanas, entre ellas, la hija, del jardinero, según se reveló, ella murió a los 72 años, medios internacionales detallan, que Mariela murió en Florida, en Miami, donde radicaba desde hace años atrás, era originaria, de la capital de Venezuela, y, bueno, según lo que se lee, en la biografía de Mariela, se escribe que, egresó a la escuela de arte dramático, del Ateneo de Caracas, luego comenzó su carrera artística, en el grupo Bohemio, Mariela escribió más de 34 novelas, como Pecado de Amor, Cantaré para ti, esa muchacha de ojos café, niña bonita, Alba Marina, Isa te quiero mucho, Destino de Mujer, y Grachi, son algunas de las novelas que escribió, y en México, también escribió, por supuesto, La Hija del Jardinero, esa telenovela que se produjo, en TV Azteca, en el 2003, donde la protagonista era, Mariana Ochoa, descansa en paz, Mariela Romero, quien fue gran escritura de telenovelas, Rosas, del melodrama mexicano, descanse en paz, y bueno, de verdad, sentimos mucho, por supuesto, ¿ya me escuchas? Ahora sí, tú me ves, ¿me escuchas bien? Sí, esto es un juego, ¿te fijas? Es el juego de la desconexión, Sí, no, mil disculpas, ¿sabes? que estoy haciendo todo lo posible, pero creo que, el internet de la casa, no está funcionando, no está cooperando, no está cooperando, no está cooperando, no, para nada, oye, hablemos, de, sale el sol, este, del productor de sale el sol, que resulta, que, oye, es un productor bastante bravo, ¿eh? Se enoja mucho en redes sociales, se enoja mucho, sí, y bueno, ahora, este, se volvió a enojar a Adrián Patiño, lanza duro mensaje, tras rumores de despido, en imagen televisión, él dice, ladre en perros, el productor del matutino de imagen, se lanzó de manera contundente, en redes sociales, Adrián lanzó este duro mensaje, después de muchos rumores, de que él iba a salir, porque además, lo que se comenta, es que tiene la peor audiencia, en la historia del programa, ¿eh? que le ha ido pésimo a Adrián Patiño, y entonces él escribe, ladren perros, ja, 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 ya no leo al desque, al desque las exclusivas, eh, dice, familia, porque recuerden que aquí estoy, siempre sale el sol, bueno, y es que lo que se comenta, es que él no pudo ser despedido, como se planeó, porque firmó un muy buen contrato, y en el contrato venía, todavía tiene que cumplir, tiene que seguir, así no le gusta, lo que escriben las cosas sobre él, ¿no? Exacto, sí, él va a tener que seguir, este, como, como productor del programa, se decía mucho de, de Dio Lluberes, ¿no? que ocuparía su lugar, pero en realidad, pues no, en realidad, Adrián Patiño continúa, y Dio Lluberes, ahora tiene un cargo ejecutivo, dentro de la compañía, así que, Adrián Patiño, por el momento, seguirá, sale el sol, oye, estaba comentando al inicio del programa, esta fotografía, que además tú publicaste también, Ah, Claro, desde la primera papá, tú me envió, ¿qué tal vez parejita? Oye, a mí me encanta la pareja, yo te escucho medio raro, pero, pero no sé si la audiencia, te está escuchando correctamente. Sí, bueno, escucho perfectamente, este, pues ya, yo ya, obviamente, tengo una historia, llena de novela, historia personal, entonces, yo creo que si no, va a ser como muy difícil, acoplarse, ¿no? a la hora que va a estar juntos en esta novela. Oye, vamos a cortar mejor esta transmisión, ya, porque de verdad, increíble, pero no, no te puedo escuchar correctamente, no te he podido escuchar bien todo el programa, este, nos vamos a la siguiente, yo espero que a lo mejor en la siguiente conexión, ya las cosas cambien, nos vamos a la siguiente transmisión, este, aquí les voy a poner, en la pantalla, déjenme así, inicio la siguiente transmisión, les voy a poner en la pantalla, para que nos vayamos para allá, para continuar el chisme, porque, dos famosas, dos famosas, se están agarrando del chongo otra vez, y lo vamos a platicar, porque esta anécdota está bien interesante, las dos son muy conocidas, las dos son actrices y cantantes, y bueno, nos vamos, acá les dejo el cuadrito, vente Edwin, a la siguiente transmisión, y espero que acá, si se pueda escuchar, vámonos a la siguiente transmisión.